El presidente todavía no ha decidido su viaje. Es lo único que aparentemente no está definido. Lo único claro es que el Perú ya reconoció la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, según el canciller de la República. Hace días que el Perú ha expresado su saludo, igual que lo han hecho todos los países de América del Sur y otros de fuera como México. Hace días que el Perú ha reconocido todos los países de UNASUR, y no solo los países de UNASUR, en general los países latinoamericanos, también México, reconocemos naturalmente el resultado de la elección venezolana. Ron Cagliolo asegura que la reunión extraordinaria de UNASUR fue convocada por el presidente Ollantumala. Si bien tiene una agenda abierta, el tema central será la situación de Venezuela. El presidente Humala, en su condición de presidente de UNASUR, y también ha pedido a algunos estados, ha invitado mañana a los jefes de Estado de los países de UNASUR a tener una reunión para analizar juntos las perspectivas de la situación en Venezuela. Como usted sabe, todos los países de UNASUR. La palabra crisis es un poco polisémica, tiene mucho significado, ¿no? Pero evidentemente hay una situación difícil y nosotros queremos ayudar. Se espera que tras esta reunión extraordinaria, se emita un pronunciamiento que determinará finalmente una única posición de los países que conforman la UNASUR. La sanción económica siempre es. La sanción económica siempre es.